Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Grupo X El canal que está dejando huella Decías que nuestro amor duraría mil años Decías que para siempre estarías conmigo Pero hoy donde estás, ya tienes otro amor Tengo este corazón, no te puedo olvidar Por eso voy a beber, pa' matar mi dolor Por eso voy a beber, pa' calmar este amor Solo, solo, por mi pelo estare Solo, solo, por tu amor lindare Decías que nuestro amor duraría mil años Decías que para siempre estarías conmigo Pero hoy donde estás, ya tienes otro amor De nuestro corazón, no te puedo olvidar Por eso voy a beber, pa' matar mi dolor Por eso voy a beber, pa' calmar este amor Solo, 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 por tu amor lindare Hoy brindare por ti Hoy brindare por ti mi amor Solo, 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 solo Por tu amor lindare Por eso voy a beber, pa' calmar este amor Por eso voy a beber, pa' calmar este amor Solo, solo, por mi pelo estare Solo, solo, por tu amor lindare Por eso voy a beber, pa' calmar este amor Por eso voy a beber, pa' calmar este amor Por eso voy a beber, pa' calmar este amor